Año 2000 Dispuesto a lo que sea Sin domicilio ni dirección Abran las puertas Cállese viento de amor Y es que si lo pruebas Puede ser una adicción Una aguja en un pajar Una lágrima en el mar Una noche sin dormir Un grito de treva Un fantasma de verdad Un pecado original Un amor de los que casi No te encuentras Sálvese quien quiera Que anda suelto un corazón Todas las estrellas Tocará con precaución Todas las velas Van apuntando hacia el sol El que busca encuentra Y yo te he encontrado hoy Una aguja en un pajar Una lágrima en el mar Una noche sin dormir Un grito de tregua Un fantasma de verdad Un fantasma de verdad Un pecado original Un pecado original Un amor de los que casi No te encuentras Dijo de tu terreno Un fantasma de verdad Un your mind Que luja en un pajar Una lágrima en el mar Una noche sin dormir Un grito de tregua Una luja en un pajar Un amor de esos que casi no te encuentras Un amor de esos que casi no te encuentras Un amor de esos que casi no te encuentras